Amor, ternura, abnegación, sacrificio, todo esto es madre y todo esto es para nosotros. María, Joseph Comerma. Santísima Virgen María, que has sido ejemplo de confianza y obediencia a los propósitos de Dios, ruega por cada uno de tus hijos peregrinos aquí en la tierra para que bajo tu amparo imitemos esa misma fe y esperanza en tu Hijo amado. Amén. Continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo, esa madre amorosa, bondadosa, esa madre que dijo sí a la vida, sí a nuestro Salvador. Vamos a iniciar con un gozo enorme en nuestro corazón para seguir venerando a nuestra Reina, para seguir celebrando su natividad, para seguir dándole gracias al Todopoderoso por habernos dado una madre tan hermosa, tan humilde, tan llena de bondad, una madre virtuosa. Iniciemos todos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti, llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá, hasta el final de los tiempos, derramar sobre todos nosotros pecadores, las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos y el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma y lo que te pido y todo lo que te hemos colocado en esta novena a lo largo de estos ocho días, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Madre hermosa y bondadosa, hoy seguimos colocándote la salud de toda la humanidad, la salud de todos esos enfermos que te claman, salud, madre mía. Te dicen, invocándote y suspirando, madre, danos la salud, intercede ante tu hijo por la salud. Por eso, Madrecita Santa, te pido que cubras y protejas a todos los enfermos, que intercedas ante el Padre Creador, al que te colocó, para que tú fueras nuestra madre hermosa. Colócale, Virgencita bendita, todas nuestras necesidades, especialmente la salud del cuerpo, del alma y la paz también en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros familiares. Amén. Octavo día de la novena, por la natividad a la Santísima Virgen María. Virgen María, Madre y modelo de la Iglesia, tú, que unida como una discípula más a los apóstoles y discípulos en el cenáculo, esperaste, orando e invocando sin cesar el don del Espíritu Santo prometido por Jesús antes de su ascensión al cielo. Alcánzame, que unida en oración con la Iglesia, implore a Dios que se realice en ella un nuevo Pentecostés. Que Él, la una en la paz y en el amor, renueve y transforme los corazones de todos los cristianos, para que llenos de sus dones, nuestra vida sea un testimonio de fe, de esperanza y de amor como la tuya, y seamos ejemplo de santidad en este mundo tan secularizado, adonizado y alejado de Dios, para que así los hombres crean que Jesús es el Salvador, el Hijo enviado, predilecto y amado del Padre, y escuchando su voz, crean y amen al Padre, y aceptando la salvación, vivan como salvados. Que tu nacimiento también dé alegría a mi alma, y me obtenga de Dios, paciencia en todas las adversidades, y una conformidad perfecta y constante a su santa voluntad. Queridísima Madre, por favor, ruega por mí, y también ruega por todos los que estamos haciendo esta novena, y también por todas nuestras intenciones, por todos nuestros oyentes, que están allí en silencio. Por eso, vamos a ofrecer en honor de la Santísima Trinidad, estas salves y un gloria. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento, has consolado al mundo, alegrado al cielo, y aterrado al infierno. Has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos, y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos, que renazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu, para que te sirvamos, enciende de nuevo nuestro corazón, para que te amemos, y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus benignísimos ojos. Oh María, sé para nosotros, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo nombre. Que la invocación de tu santo nombre, sea alivio en los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte. Sea el dulce nombre de María, como el júbilo en el corazón. Amén. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre, me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío, sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor, y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón, para que guiada, acompañada y defendida por ella, y siguiendo su ejemplo, pueda amarla y servirle en esta vida, y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí, por todos nosotros que hemos estado estos ocho días junto a ti. Y en tu nombre, a Dios Padre, con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna tu mirada materna hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias. Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger, conservar y meditar la palabra de Dios. Haz que también nosotros, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso que nos han transmitido nuestros padres. Oh Virgen potente, que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora. Haz que cumplamos día tras día nuestras promesas bautismales, con las cuales hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana. Oh Virgen clemente, que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad, a veces dividida por el desamor, y también, desgraciadamente, por el odio, el rencor, la soberbia, por la guerra. Haz que sepamos siempre crecer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la unidad y en la paz, para ser dignos hijos del único Padre Celestial. Amén. Amén y Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Señor, míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten, los dejamos con la Santa Eucaristía, bendecida noche para todos, y los esperamos mañana para culminar esta santa novena a nuestra Reina del Cielo. Amén.